Porque quiero enamorarte con mis besos cada día, y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón. Por eso voy a dejarte caminar por mi piel, por eso voy a entregarte mis labios en piel. Porque quiero enamorarte con mis besos cada día, y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón. ¿Qué significa esto Horacio Barrios? ¿Todo lo que hay aquí es tuyo? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Se está en tu casa? Bueno, sí, 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 pero no. Ya sabía que eras codo, pero nunca me imaginé que tanto. ¿De dónde sacaste tantas cosas? Lo que hay aquí vale una fortuna. Mira, déjame explicar. No, cállate, ya no me digas nada. Pero entonces déjame... ¡Cállate! Dime la verdad. No, bueno, ¿por qué me quedas? Cállate. Es que no puedo creer que has sido rico durante tanto tiempo y que me lo hayas estado cuidando. Es que todo esto tiene una explicación. ¿Qué es eso? A ver, a ver. No, mira. Sí, recién de ti. Este... Está maldito. Sí, maldito. Valentina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No sé. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Ya quiero regresar con la madre Aurora y conmigo. Sí. ¿No me vas a llevar con ellos? Todavía no, porque la doctora necesita que te quedes un poquito más de tiempo. Ajá. Pero todo, todo va a estar muy bien. Además, yo te trajo una sorpresa. ¿Sí? Cieros ojos. Sí. Ábelos. Es la virgencita. La virgencita te va a cuidar todo el tiempo. ¿La pegamos ahí? Sí. Mira, la vamos a pegar aquí y la vamos a pegar con mucha fe que te cures. Porque ella es la mamá de Dios y nunca nos abandona. ¿Y tú crees que ella a mí quiera ser mi mamá? Claro. Claro. La virgen es la madre de todos nosotros. No importa de dónde vengas, quién seas, ella siempre nos va a querer y nos va a cuidar, Carlitos. Siempre. Entonces ya no voy a tener miedo. ¿Ya no vas a tener miedo? No. Eso es bueno. Eso. Sí. Tienes a Mundo, tienes a la madre Aurora, tienes a Nina, a todos. Chorro de gente que te quiere. Tampoco no. Sí. Sí. Pronto vas a salir de aquí. Vas a ver. A ver. Dale, Consuelo. Siéntate. No. No, no, no. No me voy a sentar. Ándale, por favor. Siéntate, que tengo que explicarte, Consuelo. Por favor. Siéntate y ya te explico ya. Del ojo, Consuelo, de mi vida y de mi amor, este dinero está mal. Horacio, voy a creer que seas capaz de inventar todo ese cuento para justificarte. Válgame Dios, Horacio. Es el colmo. No, Consuelo, ya, déjame, por Dios. Lo hice por el bien de todos. Es la verdad. ¿Te acuerdas cuando se mataron el Brochas y el otro bajo? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, ¿cómo qué? Ese día habían entrado a armar este cuarto y después se murieron. Esa es la prueba irreducible de que todo esto está maldito. Y alguien se lo llevó. ¿Qué? La presión encima. Qué única verdad. Es que tuviste todo, todo este dinero. No lo toques. No lo toques tú. No te manches. ¿Por ese dinero? ¿Y no ayudaste a Valentina cuando llegó ni a Elena? Sí, lo que sé. De hecho, yo le dije a Claudito que... ¿Cómo, cómo? ¿También Claudio sabe todo esto? Bueno, sí, pero no, no. ¿De dónde antes? ¿Conorazos? ¿Recientemente? ¿Concelo? ¿Qué es esto? Solo espero que Guillermo no retire el apoyo económico en estos momentos, porque estaríamos en serios problemas. Sí, sí, yo sé. Sí, gracias por no poder cubrir los gastos de Carlitos. Yo podría ayudar con algo de dinero también, pero por desgracia no me es posible cubrir todo. Bueno, yo te lo agradezco, pero vamos a encontrar la forma de sacar al niño adelante. No nos podemos conformar con la idea de que nos sobreviva. Claudio, sé que es muy difícil para ustedes, pero debo decirte que es fácil conseguir un corazón para un traslante. Sí, sí, yo sé. Entonces tenemos que pensar en toda nuestra fea que ese donante va a llegar. Así que por favor, si el seguro no cubre los gastos, cobra de aquí los estudios que se han hecho. No cabe duda que eres un ángel, pero no va a ser necesario. Vamos a esperar a ver qué pasa con el seguro. Perdón, permíteme. Sí. Diga. Buenas tardes, señor. Le llamo del Banco Nacional del Centro Suculsar Querétaro. Gracias por llamar. Soy el licenciado Claudio Barrios. A sus órdenes. El motivo de mi llamada es la información que usted pidió sobre una cuenta a nombre de Valentina Fuentes. Pues lo mismo pregunté yo, Elena. Aquí Horacio. Dice que es rico. Dice, Celena. No, 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 no. Porque es evidente que eres un tacaño. No soy tacaño, pues. Soy ahorrativo. Bueno, está bien. No me vean así las dos. Que sea tacaño, pero... Pero... Para mentiroso jamás. Jamás. Por favor, entiéndanme las dos. Todo esto tiene una maldición. Y si alguien lo usa, pasa por la geria. A ver, ok. Hay que suponer que es verdad lo que está diciendo don Horacio. Pero la realidad es que es su dinero y él sabe qué hacer con él. Pero mira, es que a mí lo que me duele es que han pasado muchas cosas y él pudo haber ayudado ahí. Mira, mira, por ejemplo, con esto si lo hubiera... ¡Tú, qué es! Con eso, con eso, si lo hubieras vendido, pudiste haber evitado que Yolanda le quitara su taller. Muchas gracias. Pero nadie es responsable de eso más que yo misma. Don Horacio, ya me duele muchísimo dejándome quedar en su casa. Así como tú también lo has hecho, mi sueño. Y para mí esto más que es suficiente. Bueno, con permiso. Consuelo. Ven. Elena podrá decirme eso, pero no me gusta que me haya ocultado algo tan importante. Es que no lo hice con mala intención, Consuelo. Si tú me ocultaras algo, yo te lo perdonaría. ¡Ah, ya sé! Mentiros. ¡Tacaño! ¡Codo! Entonces sí hay una cuenta a nombre de Valentino Fuentes Barrios. Sí, así es, aunque no puedo dar mucha información al respecto. ¿Por qué quiere usted acceder a estos datos? Es un asunto muy complicado. Pero mañana misma voy a estar ahí para aclararlo con ustedes. La verdad es que me haya contratado. Muy bien, ¿no te investigaste? Creo que sí. Espero que Valentina pueda obtener su libertad pronto. Pasa, pasa. Tienes que hablar. Antes que nada, Guillermo, quiero decirte que siento mucho la vivienda en tu casa. Gracias. Afortunadamente solo se perdieron cosas materiales. Todos estamos bien, gracias. Sí, 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 en eso tienes razón. Aunque yo sé el valor sentimental que tenía ese lugar para ti. Y ahí crecieron mis hijos. Siéntate, por favor, siéntate. Gracias. Lo mejor es mirar hacia adelante, para atrás, ni para ganar vuelo. Y sobre todo, porque como tú sabes, hija, en cualquier momento te pueden llamar para el trasplante. O en cualquier momento me puedo morir. Así que, todo lo que ha pasado, lo pensé bien. Yo creo que lo mejor es hacer lo que te refieres a vender el rancho. Bueno, más que venderlo, yo creo que tu idea de cederle el rancho a Patricia es más leable. Si ella me puede ayudar a venderlo y la empresa se recupera. Bien, si tú lo quieres así, yo con mucho gusto voy a empezarme a encargar de eso. Así es, señor. Gracias por tu apoyo. Gracias. A ti, Guillermo. Si ya me estoy para servirte, con permiso. ¿Ya te dijeron qué pudo haber pasado para que la casa se incendiara? Ni idea. Seguro alguna de las tontas sirvientas dejó algo prendido, ¿ah? Yo no sé. Oye, ¿no te importa mucho que tu padre haya perdido la casa, verdad? ¿No la perdió? Obviamente está asegurada. Lo que me preocupa ahora es que mi papá vende el rancho. Bueno, pero ¿cuánta importancia le da todo el mundo a ese rancho? Aparezcas en la pasarela en mi lado, te van a sobrar propuestas de trabajo y por consecuencia, te va a sobrar muchísimo dinero. Bueno, ¿por qué insistes en retener ese rancho? Porque quieres regresar como patrona al guardo de noción. Así es, Patricia. Y sé que ese lugar es importante para ti también. Bien, chicas, ya, concentren su energía en lo que de verdad vale la pena. Triunfar en Milán y terminar de humillar a Elena y a la corriente de Valentina. Ay, perdón. Perdón. Valentina no es mi hermana, así que me vale lo que digas de ella. Yolanda tiene razón. Si queremos triunfar, debemos actuar todas juntas como habíamos acordado. Me parece perfecto. Es hora de que hagamos que las cosas sucedan. Sí, ya es hora. Una deliciosa gelatina de limón. Órale. A comer. Pero no tengo hambre. Pero tienes que comer. Tienes que comer porque cuando salgas de aquí, ¿qué tal que una familia te adopta, Carlitos? Te tienes que comer bien, ¿no? No puedes estar flacucho. Oye, ¿tú crees que el papá de Mina me quiera rotar? Yo quiero mucho a Mina. Y sería mi mejor hermanita. Yo creo que esa idea le encantaría a Mina, ¿eh? Comédale. Valentina. ¿Qué pasó? Valentina. ¿Qué pasó? No, respira. Valentina. A ver, espera. Espera, mi cabrón, espera. ¡Doctor! ¡Un doctor rápido! ¡Un doctor rápido! ¡Un doctor rápido, por favor! ¡Un doctor rápido, por favor! Diseñame que quiero ser lo que te guste. Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste y dame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad para que saldes tus quimeras infelicidad. Diseñame ¡Un doctor rápido, por favor! 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 ¡Un doctor rápido! ¡Un doctor rápido, por favor! 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 Gracias por ver el video.